¡Hola! Capítulo 1 La cochina, vida adulta Florence Yeo 25 años ¿Aquí? Ok, 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 ok Ya, levántate chamaca Levántate, levántate Ok A ver, huesitos Los dientes de arriba se cepillan para abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Ok, 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 ok Ay, pinches viejas Se fueron de peda sin mí Se fueron de peda sin mí Vamos a echárselos luego en la cara, huesitos Vamos luego a reclamarles Oigan, ¿por qué se van de fiesta sin mí? Ok, huesitos ¿Qué opinamos sobre las parejas felices, huesitos? Ok, vamos a disimular que somos felices Porque ellos son felices, ok, huesitos Me alegra mucho de que te hayas quedado con mi mejor amiga Qué bueno que se conozca Yo no me interpondré en su felicidad A mí me gusta la comida Mi corazón, chicas Agarra el pedo Porque no me invitan Porque no me invitan Ok, ok, ok No sé, no sé Ok, huesitos Aquí supongo que hay que ir de menor a mayor Cuatro Cuatro, ¿no? Luego siete Siete Luego treinta Ok, cuarenta No, a ver, cuarenta y uno Cuarenta y uno Ciento noventa y uno Ciento noventa y uno Ah, ok, 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 ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere la jefa? ¿Ahora qué quiere la jefa, huesitos? No tienes que A ver, huesitos No, no hay que ser No hay que ser Los edos con la madre, huesitos Madre, solo hay una Y no sabemos cuando se nos acabe Ok Sí, ya lo sé Mira, te voy a ser bien sincero No te voy a poder estar atendiendo Cuando se te dé la gana Te quiero, mamá Pero no te voy a estar contestando Cada vez que se te dé la gana llamarme Así que, con todo respeto Estoy ocupada ¿Vale? Pues Pues Tengo esta penteja costumbre, ¿no? Que se llama Este Trabajar ¿Ok? Entonces Si no te molesta Mira, siempre y sencillamente Estamos ocupados ¿Ok, huesitos? O hay que chingarnos Un sushi, huesitos Uh, que sushi Que sushi, huesitos Que sushi en cada madre Ok, huesitos Bien, no, no, no Ok, 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 ok De igual manera, huesitos Los dientes de arriba Se despellan Aunque saben una cosa, huesitos Las muelas se tallan De manera circular, huesitos Ok Entonces Entonces este juego Hacemos, hacemos la limpieza, huesitos Hacemos la limpieza, huesitos Queremos meter todo Al ropero, huesitos Pero pues Al final el ropero Pues también se cansa, huesitos Se nos caen todos los papeles, huesitos Y tenemos una caja, huesitos En esta caja Supongo que estarán nuestros recuerdos No, es así, huesitos Visualizamos nuestros recuerdos, huesitos Ok ¿Qué será esta hoja, huesitos? Una Yo te iba a decir Un mapa del tesoro, huesitos Quizás sea un mapa del tesoro, huesitos A ver ¿Qué es lo que hizo Florence? Yo De hace Cinco De hace Dieciocho años, huesitos Que hizo la Florence De hace dieciocho años, huesitos Ok Pues vamos a Armar nuestro barquito, huesitos Ok Este Pues no sé Vamos a poner Híjole La neta No sé, no sé Huesitos Mira Vamos a poner esto por aquí Esto Por acá Vamos a poner A ver Esto lo vamos a poner aquí ¿Qué les parece? Nos ponemos estas cosas así Una estrellita Chinga su mano Chinga su mano Ahora Bueno Bueno, está bien No pasa nada Y muchos corazoncitos Huesitos Muchos corazoncitos Por aquí Huesitos Vamos a pintar Nuestra bandera Huesitos Así la vamos a pintar Y vamos a ponerle Una estrellita Huesitos Oye Esto es bastante relajante Huesitos Bastante relajante Esto sí que es relajante Huesitos Esto sí que es Relajante Huesitos Ok Vamos a cubrir Totalmente Esto Ah, ok A ver Todo así ¿No? Huesitos Ok Pues vamos a pintar Una vela Huesitos Vamos a pintar Una vela Completamente de amarillo No No, pero nada más Esta vela Huesitos Nada más la vela Bueno, no Sí, las dos Yo creo que vamos a pintar Las dos velas Huesitos Las dos velas De este color Huesitos Así Ah, qué relajante Huesitos Ok Y luego vamos a poner Ahora sí ponemos Esto por acá Y esto por acá Huesitos Así Oh, qué bien se ve Huesitos Qué bien se ve Qué bien se ve Huesitos Mucho de las caras Huesitos Huesitos Yo creo que así está bien ¿No? Huesitos Yo creo que así está bien Ok Pues vamos a poner Oh Muy bien Bastante simétrico El asunto Huesitos Obviamente No podríamos fallar No podríamos fallar De poner El pétalo Como A ver ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo Se me está ocurriendo Huesitos Un poco Así Un poco No sé Huesitos Ya no sé Ya no sé Si quiero A ver Quizá Un poquito de Azul Huesitos Así Sí Yo creo que un poco de azul Por aquí Huesitos Y de este lado también Huesitos Hay que echar a volar Nuestra imaginación Huesitos Con lo que tenemos Huesitos Hay que imaginar Ok Se ve bastante bien Huesitos Bastante 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 Bien Una flor por acá Y unos corazoncitos Por acá Oh Fascinante Huesitos Continuar Éramos felices Huesitos Y no lo sabíamos Ahora ¿Qué va a querer? Ay Con muchísimo gusto Claro que voy a hacer La tarea Claro que voy a hacer La tarea Ok Continuamos Ay la madre Huesitos Pues es 6 ¿No? Ok Son 4 Sigo 13 No sé Bueno Es que la cierta Es que lo dije Muy al Muy al aventón ¿No? No Pero si es ¿No? 13 más 4 Son 17 Oigan Me equivoqué Y la verdad Es que no me fijé Huesitos Me equivoqué En la Me equivoqué En la respuesta ¿Qué pasó niña? ¿Qué pasó? Ya ya No estés triste No estés triste No estés triste Continuamos Huesitos A los 7 años Huesitos Ok Vamos a retroceder En el tiempo Huesitos No pasa nada No pasa nada Huesitos No Bueno Esto es algo importante Huesitos Que hay que tener En cuenta Huesitos Las Todo el tiempo Huesitos Una vez Huesitos En la secundaria Tuve un amigo Que estaba viviendo Un duelo Huesitos El duelo Pues del rompimiento De su pareja De toda la secundaria Huesitos O sea Durante la secundaria Huesitos Este Pues un par de chicos Bueno Una chica y un chico Empezaron a andar Empezaron a ser pareja Huesitos Y pero ya Llegando a tercero Huesitos Llegando a tercero De secundaria Huesitos Pues Que terminan Entonces Este fue con el psicólogo De la secundaria Huesitos Y le dijo Le dijo una frase Huesitos Que pues Yo a día de hoy Sigo recordando Huesitos ¿No? El psicólogo le dijo A mi amigo Todo el tiempo Estamos abriendo Y cerrando Relaciones ¿Verdad? Fuimos creciendo Huesitos Es lo que pasa Con las relaciones Humanas Huesitos Se terminan Yo actualmente Huesitos La verdad es que Si bien te puedo decir Que si tengo Una buena relación Con mucha gente De mi pasado La verdad es que La gran mayoría Pues ya se quedó En el pasado Huesitos Y no estoy triste Huesitos Y no me Y no me arrepiento Bueno quizá Me arrepiento De algunas cosas Huesitos Pero pues La vida continúa Conoces a nueva gente Pero siempre Quedan los recuerdos Huesitos Siempre nos quedan Los recuerdos Huesitos Ok Y entonces Vimos nuestra mariposa Huesitos La visualizamos Guardamos de nuevo Nuestros recuerdos Huesitos 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 Uy espero que no me vayan A tirar el video Huesitos Espero que no me tiren Este video Por copyright Dale al play Que suene Huesitos Huesitos Ok Huesitos Vamos a subir un poquito Vamos a subir un poquito La este La música Huesitos Ok Vamos a subir un poquito La música Huesitos Mira Solamente Porque este video Es acerca de Ok Yo creo que así Está bien ¿No huesitos? Listo Ahora sí Huesitos Continuar Huesitos Continuar Huesitos Nada más Porque este capítulo Se trata de la música Huesitos Ok Si no pues Ni de broma Ni de broma Súbele a la música Súbele a la música Ándale Váyanse de fiesta Sin mí Ojetes Váyanse de fiesta Sin mí Ay un perrito La comida La comida Este la amiguita Bueno ya Está bien Estoy feliz por ustedes Oh que la fregada Y ahora qué Y ahora qué Huesitos Chale Ahora tenemos que afrontar La realidad La realidad Vamos tarareando Huesitos ¿Qué pasa Si dejamos de caminar Huesitos Y si nos vamos Para atrás Huesitos Ok Continuamos Tarareamos Huesitos Solo déjate llevar Por mi voz Órale un chelista Huesitos Saben una cosa Huesitos Esto me recuerda Un poco a Un chiste Entre músicos Huesitos ¿Qué dice Que se siente Que el chelo De tu novio Pase más tiempo Entre sus piernas Que tú Continuamos Oye Oye Pues no estaba feo Está guapo El güey Ok Ok Huesitos Vamos a continuar Huesitos Ok Esto era el preámbulo Huesitos Ahora vamos con El choque El choque Ok Andamos tranquilos Bien felipes Y con tenis En nuestra bicicleta Huesitos De repente Vemos Al este Oye Bato No te había visto bien Vamos a enfocar Al güey Vamos a enfocar Un poquito Al güey A la verga Huesitos No 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 A ver La madre Huesitos Ok A ver Creo que más o menos Por ahí Ok 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 Mira nomás Que tremendo Instrumento Se carga El carnal Ah Vete al toño Ándale Ándale Por andar Por andar Viendo Donde no debe Por andar Viendo Donde no debe Huesitos Ok No por ahí Más o menos Y voló Y voló Y me hizo volar Y yo volé De él Huesitos A ver Más o menos Por aquí A la verga Huesitos No hombre Huesitos Mira nomás No nos llevaron Al hospital Huesitos Porque nos vieron Doble Huesitos Aquí tirada A la chica A la chica Como Maldita Sea Eh cabrones No mames Que el cabrón Ay Creo que estamos Muertos Huesitos Porque estamos Viendo Angelitos Estamos viendo Angelitos Huesitos Ok 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 Un poquito Por ahí No Huesitos ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Pero qué más quieres? Ah ok 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 Es que yo te vea 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 Oh la la Es usted Muy amable Es usted Todo un caballero Ah yo pensé Que había chocado Con un carro Huesitos No sé Por andar en la pendeja Huesitos Por andar en la pendeja Seguramente no vio la banqueta Y se fue Y utilizó el freno De emergencia Huesitos Que dicen que el freno De emergencia Es la cara Huesitos Huesitos Si llegamos A los 20 likes Huesitos Hacemos una llamada A este número Hacemos una llamada A este número Huesitos Si llegamos a los 20 likes Ok 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 Nos quedamos de ver En un café Huesitos El café Pichula No sé Cómo se llama el café Huesitos Y nos está viendo Y platicamos ¿Qué nos dice Huesitos A ver Pues vamos a armar Huesitos Aquí vamos armando Una conversación Como si supiéramos De qué platicar La neta Huesitos A veces a mí me da Huesitos A mí me da Huesitos De que pues No sé No sé Este Qué tema de conversación Sacar Huesitos No Pero por fortuna Pues siempre En mis directos Huesitos Salen algunas Este Algunas que podrían ser Preguntas del día Huesitos ¿No? Entonces Huesitos Si ustedes quieren saber Si tenemos tema de conversación Huesitos Si ustedes quieren aprender Nuevos temas de conversación Huesitos No se pierdan los directos En Twitch En Youtube Y también En Huesitos Apeguio Bajo Baisa Ahí Huesitos Todos los días Tenemos la pregunta del día Huesitos Ok Y así Ustedes Huesitos Van a poder sacar Tema de conversación Ok Ahora ¿A quién le toca pagar? Ah ok Estamos en la estación Del tren Huesitos Bueno Pues me vas a llevar A mi casa Ok O nos compramos Un pancito Huesitos Nos andamos Comprando Nos compramos Unos este Huesitos Esto la verdad Me recuerda como A ver Si estamos en una panadería Huesitos Esto se me imagina Como unos Lo que se llaman Unos taco pizza Huesitos No sé si han visto Lo que se llaman Los taco pizza Huesitos Está bueno el taco pizza ¿Verdad? La neta Es que yo le doy Un 7 de 10 Huesitos Porque la masa Está toda seca Huesitos Pero bueno Está bien Huesitos No nos vamos a poner Mamones en nuestra Primera cita ¿Verdad? Huesitos Yo la verdad Siento que el queso Está como de mediodía Huesitos Ya hace ya dos días Huesitos Si la neta Ya Es que pinche queso Sabe al queso Babas Oye hablando Del queso Babas No Huesitos Si la verdad Queremos una Relación Limpia Huesitos Queremos una Relación Limpia Huesitos Pero Con una Relación Bien sucia Huesitos Oye este vato Oye la neta Como es que a este vato Le alcanza Con Andar tocando El chelo Huesitos En el parque Huesitos Neta Le alcanza Para andar Pagando Un Un Este Un lugar Un poquito Más Elevado De costos Huesitos 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 A mi no Huesitos La verdad A mi no Me alcanza Huesitos A mi no Me alcanza Ni para pagar La tarjeta Con lo que Gano Huesitos Huesitos Así que Huesitos Así que Huesitos Este Pues no sé Huesitos Huesitos Si quieren apoyarme Pues ya saben Mira que Saben que Huesitos Es que los globos De conversación Huesitos Si hacen más Como la facilidad De platicar Huesitos Cada vez Se nos hace Más fácil Estarnos platicando Sobre nuestras cositas Es como Oye mi gente ¿Qué bonitos ojos tienes? Es como No sean mal pensados Es ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¿Qué bonitos ojos tienes? Es como Yo creo que acá Mi compa va a aplicar La Ah mira Es a lo que me refiero Huesitos La facilidad de palabra Huesitos Facilidad de palabra Huesitos Y nuestro primer beso Huesitos Anda acá mi compadre Bueno también mi comadre Huesitos 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 A ver Huesitos ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Será que tenemos cosas? ¿Será que nuestros destinos caminos? ¿Será huesitos que nuestros caminos? ¿Convergen o divergen? Huesitos 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 Empezamos a platicar acerca de nuestros sueños Huesitos Huesitos La diferencia entre una orquesta sinfónica Una orquesta filarmónica Una orquesta de cámara Huesitos Bueno principalmente la sinfónica y la filarmónica Ya no tienen tantas diferencias Huesitos Anteriormente era acerca de cómo se financiaban las orquestas Pero una orquesta de cámara Huesitos Una orquesta de cámara es Una orquesta con pocos instrumentistas Huesitos Un chelista Un violinista Y a lo mejor un pianista Huesitos Y se acabó Nada de la orquesta completa Huesitos Unos pocos Unos cuantos músicos Nada más Con eso es suficiente Huesitos Ok Y la música de acá De Johan Sebastián Y la música de todo Huesitos Y No hace falta que se quiera desvivir a los 27 años Mi compadre ¿Dónde está? Cris Genra Pero bueno amiga ¿Tú no tienes sueños? Oye ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi comadre? Huesitos Se me olvidó pero ¿Y nuestros sueños? Huesitos ¿Dónde quedan nuestros sueños? Huesitos Ok Huesitos En nuestra cajita Huesitos Tenemos una mariposa Y en nuestro espejo Huesitos Huesitos ¿Es acaso que en nuestro espejo No tenemos también una mariposa Huesitos? ¿No es acaso Huesitos Que en nuestro espejo Tenemos mariposas en el estómago Huesitos Nosotros queremos ser Artistas Huesitos 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 Yo casi me siento que soy hijo de estos dos compadres Huesitos 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 Para ver Como les pinto Huesitos 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 El cabrón estará guapo Pero que desmadroso es Oye Yo también tengo un Gameboy Nada más que mi Gameboy es más chido Porque es un Gameboy Advance Es un Gameboy avanzado Como la ve Compadre Como la ve Ok Pues hay que guardar el chelo Huesitos Primero Echamos el chelo Luego tendemos la cama Huesitos A la madre Vamos a Levantamos la ropa Huesitos Levantamos el mochila Huesitos Levantamos las filtras No sé que sea esta madre La verdad Huesitos No sé que sea esta madre Yo no juego a béisbol Es broma Huesitos Sé que esa es una cosa De De Bueno Sé que no es de béisbol Huesitos Es solamente una broma Por favor Ok Huesitos Nuestros trastes Escondemos lo friki Somos Huesitos Ponemos en orden Nuestras fotografías Huesitos Nuestros Otros Huesitos Y creo que ya Huesitos ¿Qué más falta Huesitos? ¿Qué más nos falta Huesitos? Creo que nada más Huesitos Vale a ponernos guapos Para la princesa Huesitos ¿Cuántos de nosotros No hicimos esto Huesitos? Limpiar nuestra habitación Únicamente porque Teníamos visitas Academia de música Ok 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 Solicito de admisión Huesitos Bueno pues ¿Qué chismos es usted Señorita? ¿Qué chismos es usted? Ok Huesitos Nos está Inspirando Huesitos Nos inspira Continuar Continuar ¿Verdad Huesitos? Anda 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 Vamos Vamos Lo peor que te pueden decir Es que no Lo peor que te pueden decir Es que no Ok Huesitos Y nosotros Escribiendo acerca Acerca De lo que estamos Viviendo Huesitos No Huesitos Híjole Huesitos Nos traen bien En la pendeja Huesitos Ya nos traen bien En la pendeja Huesitos Tanto por andar Este Grabando su Su rostro Huesitos En nuestro cuaderno Huesitos No Huesitos Nos traen bien Nos traen bien En la pendeja Huesitos Ok Huesitos Continuamos Continuamos Con una exploración Huesitos A ver ¿Qué hay por aquí Huesitos? ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a revelar La foto Huesitos Ok Nos está enseñando A andar en Skateboarding Huesitos Ok Huesitos Yo ocupo Alguien que me enseñe A andar en Skateboarding Huesitos Yo nada más Sé andar en bicicleta Y pues se podría Decir que sé Andar en patines Huesitos Tanto en patines De tierra Como en patines De hielo Huesitos La verdad No es tan difícil Dejarse ir Por la inercia Pero en patineta De skateboarding Yo no sé nada Huesitos A ver Huesitos Un paseo Por el bosque Huesitos Se busca gente Huesitos Que quieran Huesitos Huesitos Por el bosque De Chapultepec Huesitos O por el bosque De Aragón Huesitos Que ves Cuando a tu cita Le dices Te pregunto Que ves Y tu no sabes Que decir Y simplemente Contestas Veo tantas cosas Que no quisiera Dejar nada Fuera Realmente No entiendes Una chingada Realmente No entiendes Una chingada Huesitos Conociendo a los Hemrahani Increíble Huesitos Tanta confianza Que hasta ya Fuimos a conocer A la familia Huesitos Ya fuimos a conocer A la familia Huesitos Huesitos Una historia así Una historia así Huesitos 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 Ok Pero que O sea Que tiene de malo Que tiene de malo Un sushi Amigos músicos Ok Aquí echando un palomazo Con los Con los Con los Con los Con los músicos Huesitos 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 Un montón de cosas Huesitos Un montón de Momentos Que recordar Huesitos Ah Increíble Huesitos 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 Vamos a hacer Las compras Huesitos Vamos a hacer Las compras Huesitos Comestibles Llegamos Empezamos a ver Como que se te antojan La verdad Quiero algo Que no tenga Tanta Azúcar No Algo porque Tenemos Antecedentes No huesitos Ok Empezamos a hablar Con más fluidez Huesitos Así es Cámara Ok Entonces Continuamos No Pues la verdad Este Yo tengo Una dieta Distinta No No sé Oye Oye Pero pues Quien pone El barro Soy yo Carnal Oígame No se le olvide Con quien Está hablando No se le olvide Que mientras usted No sea El gran músico Grish Aquí Quien pone En el orden En el orden Soy yo No 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 me andes Hablando En ese tono Ya sé Lo que muchos Van a decir Pero no No voy a decir Eso Huesitos Me vas a empezar A hacer un panchito A ver A ver No me andes Haciendo panchitos La verdad Ah No No Eso Si que No Huesitos Esto que es Huesitos No estamos No estamos aquí Para andar Haciendo competencia Huesitos No andamos aquí Para andar Haciendo competencia Huesitos La verdad De que se trata Huesitos Si tenemos que estar Haciendo competencia Pues de que se trata Huesitos Bueno Huesitos Es normal Huesitos Es normal Tener discusiones De vez en cuando Huesitos Ok No pasa nada Por estar Por tener una discusión Huesitos Oye Lo importante Huesitos Es saber Perdonarse ¿Qué cosa es tan Importante Huesitos ¿Qué cosa es tan Importante Es que no pueda Tener perdón Huesitos Hay huesitos Ya hicieron que me diera Huesitos Huesitos Seis meses Después Huesitos ¿Cómo pasa el tiempo? Ok Ok Huesitos Ya Ya estamos Para vivir Juntos Huesitos Ok Desempacando Las huesitas Del Huesitos 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 Ok Pues mira Las Las chanclas Van de este lado Huesitos ¿No? Los zapatos Un poquito más casuales Los ponemos aquí Esto La verdad Yo creo que las chanclas Las sacan Huesitos Ok Supongo que esto es importante Para tu dieta Entonces lo vamos a dejar El molcajetito Huesitos Lo vamos a dejar Por aquí Un tostador Por aquí Una tostadora Tostadora ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya no hay espacio Ya hay un espacio A ver Las testes Si los podemos dejar Por acá Huesitos El topper No sé Huesitos Hijo de mi vida A ver Huesitos Las especias Se pueden echar a perder Entonces las vamos a dejar Aquí Huesitos Ok Oye No inventes A ver ¿Qué más tenemos Por aquí Huesitos? A ver Los condimentos Ya no hay nada ¿Dónde? Ya no hay en dónde Oye Pero pues A ver Mira Vamos a hacer espacio Ya tenemos aquí Como para la cosa Para hacer este arroz Huesitos Vamos a poner una cosita Para hacernos café Huesitos Ok Vamos a guardar una cosita Para hacernos café Aquí para hacernos una infusión Huesitos Quizá vamos a guardar el aceite La sal Ok Esta No sé por qué me llama Que la tenemos que cambiar Por aquí Huesitos Ok Podemos cambiar estos envases Por aquí Quizá tenemos una nueva sal Y una nueva pimienta Huesitos No sé Algo así ¿Algo así te refieres? Ok Ok Hay que ocupar la mitad Huesitos ¿El cepillo puede ir? Ah El cepillo va En el vasito Huesitos Que linda metáfora Huesitos ¿No? Un nuevo cepillo De dientes En el vaso Para Ok Huesitos Mira Yo creo que podemos Guardar el Huesito Por acá Huesitos Y le ponemos A sus figuras Religiosas Por acá Huesitos Ok No La verdad es que Híjole Vato ¿Qué crees? Ya no hay espacio Ya no hay espacio Yo creo que tu tabla A ver Te la voy a guardar Huesitos Ok Esto también Ya tienes rato Que no sales Mira Esto también Te estoy haciendo A ver Te voy a hacer cacho Para Mira La foto familiar Obviamente La familia es importante Huesitos La familia es importante Vamos a poner Mira Vamos a poner El guo aquí Los libros acá Los discos acá Y ya Y ya Huesitos Y ya Los discos Vamos a guardarlos Así Tienes espacio Para ti Pero también Tenemos espacio Para nosotros ¿Verdad Huesitos? Es que el amor Ni todo el amor Ni todo el espacio Mucho menos Todo el dinero Huesitos Hay que saber Querer Huesitos Hay que saber Querer Hay que saber Querernos a nosotros mismos Huesitos Mucha suerte Te deseamos mucha suerte ¿Verdad? Mira Un regalito Ok Unas acuarelas Huesitos La verdad Se agradece Huesitos Se agradece Huesitos Es que no tienes Ideal Como los Yo Huesitos Yo que pinto Huesitos Y aguacate Huesitos Si te puedo decir Que a veces Las pinturas Huesitos Las pinturas Están como Como si ganaras Como si ganaras Como Como este No se Como cajero Deluxe Huesitos Huesitos Un bañanero Y a darle Vamos a Un cafecito Huesitos No se Unas fresitas El pan Está quemado Huesitos Vamos a tomar Tantito café Unas fresitas Ok Huesitos Hay que reflejar Que Hay que decirle Me encorazona Hay que decirle Picaron No Huesitos Hay que quitar Dos corazones Pero que pasa Pero que pasa No le podemos mandar Un Un Sadly face Poquete Poquete Ok Ok Hombre Ya Hombre Este juego Se puede decir Huesitos Este juego Se puede decirle Huesitos Vamos a agitar Huesitos Un buen Este Al chile No se Huesitos Una sopa Un pinche Picadillo Huesitos Un pinche Picadillo De De Ojos Huesitos Evidentemente Ok Y aquí Inspiración Huesitos Hay que dejarnos Que la vida Nos inspire Huesitos Por el momento Huesitos Por el momento Es este Cris Nuestro Nuestra Inspiración Huesitos Y hay que Aceptarlo tal cual Como lo que es Nuestra inspiración Alguien con quien Podemos llegar Para esta noche Y abrazo Muy bien Muy bien Huesitos Nuestra nueva rutina Huesitos Vamos a conocer Ahora nuestra Nueva rutina Huesitos Ok Ya pasó Un año Huesitos Ya pasó Un año La verdad Huesitos Yo generalmente Cuando llamo Con alguien Despertamos Así Huesitos La verdad Es que No aguanta el calor Uno no aguanta el calor Y luego La otra persona A cada rato Se anda moviendo Huesitos No 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 Los dientes de arriba Se cepillan hacia abajo Los dientes de arriba Se cepillan hacia arriba Nuestro compi fue aceptado Hay cada vez más números Huesitos Ok 17 con el 17 27 acá 24 acá El 7 y sobre el 26 Ya todo de mala gana Huesitos Ya todo de mala gana Huesitos Y ahora ya viene Ahora que va Vamos a decirle Está bien Está bien Luego hablamos Estamos chambeando Estamos chambeando Estamos chambeando La verdad no es por ser Por ser Estoy bien Vale Hay que rico Huesitos 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 Nos la ganamos Eso Huesitos Eso 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 Y luego Y luego hacerla Mi misión Huesitos Desgaste Tristemente Huesitos Tristemente Como les decía Huesitos Al inicio Todo el tiempo Estamos haciendo Y cerrando Relaciones Huesitos Vamos a retroceder en el tiempo Huesitos No 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 se Pede Huesitos Sabemos que no se puede Retroceder en el tiempo Huesitos Que nos dice Bueno la verdad no me acuerdo Si estoy sano Pero Decía algo así Como que El amor No es Verse el uno al otro Sino ver los dos Hasta el mismo lado Huesitos Pero hay otra que dice El amor Es lo único Que Crece Cuando se reparte Huesitos Dale la exista De acuerdo Huesitos Huesitos ¿Dónde está ese Chris? Que quería ser Chris El de El de los discos Huesitos No Chris dejó de tener 25 años Ahora tiene 32 años Huesitos Ahora toca para bodas Huesitos Porque pues tocar para bodas Es lo que da Huesitos Lastimosamente Huesitos Lastimosamente Es que en esta vida Huesitos Es que no nada más Es el talento Desgraciadamente También es Los contactos Huesitos También es tener contactos En los lugares Indicados Huesitos Y no siempre Huesitos No siempre somos Nosotros Los que tenemos La posibilidad De Ok Huesitos También me gusta Esta metáfora Huesitos Las acuarelas Las acuarelas Que poco a poco Se van gastando Huesitos Ok Inclusive las acuarelas Que jamás fueron usadas Huesitos Oigan Les debo decir Una cosa Que Esto de las acuarelas Huesitos A mi me ocurrió Huesitos Porque yo tenía Una caja de colores Pastel Huesitos Que una vez Compré Compré por error Huesitos Pero recientemente Huesitos Recientemente Las encontré de nuevo Y ahora las estamos Utilizando Huesitos Aquí en los directos De Twitch Así que si quieres Tu tarjeta Color pastel Ya sabes Ven a tu Ven a tu stream AP-Bajo-Baisan En Twitch La pelea Oh Bueno Huesitos Lo que les decía Hace rato Huesitos No Lo que decíamos Hace rato Huesitos Que es aquello Que es tan Tan importante Huesitos Que no se puede Solucionar Bueno Al menos Seguimos Compartiendo Las tareas Huesitos Al menos Seguimos Compartiendo Las tareas Huesitos Estoy Diciembre Que no estés Utilizando El este El cepillo Más agresivo Para limpiar El teflón El teflón Pues sí Pero pues Es que también El teflón Se este El teflón Se cae Y luego Así Así se gastan Más los Así se gastan Más los Ardenes No 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 A ver Nada más te recuerdo Que quien está poniendo El dinero En esta casa Ok 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 Bueno Es cierto Es cierto Que es tan importante Tu trabajo Como lo es Mi dinero Pero Ok 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 Pero por eso Busco que las cosas Rindan lo más Que se pueda Que las cosas Rindan lo más Que se pueda Huesitos Huesitos Que esto Recuerda Huesitos Que esto No son unas competencias Huesitos Que si tienes Que si tienes Que hacer Unas carreritas Huesitos Para ver Quien gana La discusión La verdad La verdad Recuerda Piensa bien Que tan importante Es esa relación Huesitos Lo que yo si no acepto Lo que yo si no acepto Es que Te humillen Te faltan al respeto Todo diciendo Porque lo hacen Porque te aman Huesitos En fin Huesitos Todo el tiempo Estamos abriendo Y cerrando Ciclos Huesitos Todo el tiempo Estamos abriendo Y cerrando Relaciones Huesitos Ok Este vato Ah no Ok Yo los iba Yo los iba A acomodar Uno enfrente del otro Huesitos Pero no 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 Nada que ver Huesitos Nada que ver Huesitos ¿Y ahora? ¿Y ahora? Huesitos ¿Qué pasó aquí Huesitos? ¿Qué pasó aquí? Eh No encajan Ok Se siente como si no Encajáramos Huesitos Quizás si nos viéramos El uno al otro Encajaría mejor Pero no es así Huesitos Lastimosamente No es así De ninguna manera De ninguna manera Huesitos No me darán un premio ¡Ey! 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 ¡Se están ¡Ey! ¡Se están volándolas! Ok No creo que esto va por acá Esto va aquí Huesitos A la madre Huesitos Esto A la madre Huesitos No se nos está yendo De las manos Huesitos Esto no se nos puede estar Yendo de las manos Huesitos ¿Y luego? ¿Y luego nos faltan Unas piezas Huesitos? Eh ¿Nos faltan piezas Huesitos? Nos faltan piezas Huesitos Nos faltan piezas Bueno pero quédense quietas Hijo Hijo de mi vida Huesitos Ah ok 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 No pues no nos faltan piezas Al parecer Al parecer No nos faltan piezas Simple y sencillamente Que estoy Medio Medio distraído Ay huesitos Bueno yo lo intenté Huesitos Yo lo intenté En verdad En verdad En verdad no había otra solución En verdad no había otra solución Que irse de casa Huesitos Ok Empacamos en algo Esto Huesitos La verdad es que no me acuerdo Ok A la madre A ver Era esto 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 Esta madre Huesitos Esto de acá Ok La farlopa Y pues Hasta donde recuerdo Pues la cosa durada Pues creo que también Era tuya Al chile que yo no me acuerdo Ah estaba aquí Estaba acá Estaba acá Y este muñequito Que no tienes que esconder No tienes que esconder Tus aficiones Quédate con quien te acepte Tal y como eres Huesitos Ok Y la caja se cierra Tal y como nosotros La habíamos abierto Huesitos Hay que vivir Nuestro duelo Huesitos Obviamente es una relación Esta relación Existió Huesitos Esta relación Nos hizo crecer Huesitos Esta relación Nos inspiró Algún día Hay que vivir Nuestro duelo Huesitos No es vergonzoso No es vergonzoso Huesitos Es parte de Es parte de vivir No Pero No ¿Sabes qué? No 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 pienso tirar las fotos No pienso tirar las fotos Ay Que triste Huesitos En verdad era necesario En verdad era necesario Huesitos Las cenizas Huesitos Este título Huesitos Este título Me siente como si Pero ¿Qué pasa Huesitos? Ok Estamos sacando a Chris De nuestra vida Huesitos Lo estamos prácticamente Arrancando Era necesario Huesitos Yo creo Huesitos Que no era necesario Huesitos Chris Fue parte De nuestra historia Fue un capítulo Más Y pasa el tiempo Y vivimos Nuestras soledades Huesitos Le preguntamos No La neta Huesitos La neta No quiero hablar ahorita Con esa mujer Yo Yo la amo Huesitos Amamos a nuestra madre Huesitos Pero Si nos tiene que decidir Cómo tenemos que vivir Nuestra vida Huesitos La verdad es que Por mucho que lo Por mucho que odia Admitirlo Necesito tu ayuda Mamá Déjalo ir En efecto Huesitos Hay que dejarlo ir Porque todo el tiempo Estamos abriendo Y cerrando Sin clas Huesitos Ok 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 Parece que este nivel Huesitos Parece que este nivel Huesitos Es casi como La meta Huesitos Es no hacer nada Huesitos Simplemente Seguir Nuestra vida Huesitos Y poco a poco Se irá Higiendo De nuestra vida Solo piensa Solo piensa Que era lo mejor Era lo mejor Para los dos Ahora caminamos Ahora caminamos Solos Huesitos Ahora caminamos Solos Despierta 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 Huesitos Esto es a lo que yo me refiero Dejemos Guardado Tanto tiempo Esos colores pastel Huesitos Que cuando los Saque Huesitos Que cuando los saque Huesitos Encontre Una nueva Forma de expresar Huesitos Utilizamos Nuestros colores Este Nuestras acuarelas Huesitos Llenamos De nuevo Nuestra vida De color Ok Pero porque no pasa Nada Que pasa Si regreso Mucho A ver Que pasa Si regreso El reloj Una hora Hacia atrás Huesitos Será que No se Tengo curiosidad Huesitos En fin Procedamos A ir hacia adelante Huesitos Ok Nuestra vida Nuestra vida Huesitos Poco a poco Vuelve a tener El color Cocinando Con mamá Segundo premio Ok Huesitos Increíblemente Huesitos Concursamos Y nos vemos Ganando Tenemos Nuestras nuevas Amistades Huesitos Tiene un Una Perlosa Huesitos 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 Hay que poner Una tienda Hola Hay que empezar A vender Nuestros Huesitos Y aguacate Huesitos Ahora hacemos La contabilidad De nuestras Propias Creaciones Huesitos Ok Huesitos Ah Increíble Huesitos En fin Huesitos Tenemos Que Seguir Adelante Huesitos Nuestros Mejores Deseos Que linda La gente Huesitos La taza También es Nuestra Esto También Lapiceo La calculadora El teclado Un gran día Con Cristo Huesitos Huesitos ¿Quién diría Huesitos ¿Quién diría Que una maravillosa Persona Podría seguir Marcando nuestra vida Ahora Huesitos A pesar de que Ya no está En nuestra vida Huesitos A pesar de que Ya no está En nuestra vida Huesitos Lo recordamos Con cariño Huesitos Huesitos Recordamos Con cariño Huesitos Con nostalgia Huesitos Huesitos Y qué le parece Son tantas cosas Que quisiera dejar Nada afuera Los benefactores Huesitos Que nosotros vivimos En nuestros patrocinadores Huesitos Así como ustedes Pueden patrocinarme A este Pueden patrocinar A su servidor Huesitos Con una suscripción A una propina Huesitos 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 Esto se llama Huesitos Seguir adelante Bueno Huesitos Huesitos Les pintaré Un huesito De aguacate Con su nombre Uno por cada red social Pero además Huesitos Si me siguen En instagram Podrán ver Algunos de los trabajos Que hemos hecho Huesitos 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 ¡Suscríbete al canal!